No pienses que en esta vida no podemos avanzar Hay que tener más confianza y luchar con esperanza Tenemos que dar la cara a la realidad Contamos con mucha gente con ganas de trabajar Forjando nuestro destino tenemos que abrir camino Y dotando la cara a la realidad Hay que dar la cara, hay que trabajar Porque tu familia te necesita para luchar Hay que dar la cara, hay que trabajar Lucha por tus hijos, por tu país y por la verdad No dejes que los rumores te hagan desesperar No creas en la violencia, más que limpia tu conciencia Trabaja dando la cara a la realidad Nadie arreglará tu vida, solo tú lo lograrás Sembrando tu pensamiento, firmeza y conocimiento Y así todos dan la cara a la realidad Hay que dar la cara, hay que trabajar Porque tu familia te necesita para luchar Hay que dar la cara, hay que trabajar Lucha por tus hijos, por tu país y por la verdad Hay que dar la cara, hay que trabajar Trabajo, fe y esperanza, una sola realidad Hay que dar la cara, hay que trabajar Sin rumores, sin violencia, solo basta laborar Hay que dar la cara, hay que trabajar Con ti mismo y con esfuerzo, luchando por tu verdad ¿Qué has hecho tú por tu país? Trabaja, trabaja Por tu venido Hay que dar la cara, hay que trabajar Tus hijos en el mañana, con amor te pagarán Hay que dar la cara, hay que trabajar Sembrando el fruto en tu tierra Podrás verla crecer más Tienes que hacerlo, puedes hacerlo y lo lograrás Como te dar la cara, hay que trabajar Tienes que hacerlo, puedes hacerlo y lo lograrás Tienes que hacerlo, puedes hacerlo y hacer Tienes que hacerlo, puedes hacerlo Tienes que hacerlo, puedes hacerlo